Pido perdón, vamos a hablar de Checo Pérez, vamos a hablar del futuro del piloto mexicano porque está calentito Hace dos meses le renovaron, todos comentamos esa renovación, lo comenté en un vídeo, lo tenéis pues eso pues hace un mes y medio, dos meses cuando fue el gran premio de Mónaco que es cuando se anunció y tenéis mi opinión sobre la renovación No vamos a hablar de renovación, no vamos a hablar de tal, vamos a hablar de lo que realmente se está comentando que son las famosas cláusulas que podrían complicarle y mucho ese contrato a Checo Pérez porque igual ese contrato hasta 2026, que se hablaba no, ese 1 más 1 que anunció Red Bull hace cosa de dos meses igual se queda en 1 más 1 carreras, no 1 más 1 años, porque está la cosa complicada y es que llevo tiempo diciendo, y esto no es por ser más listo que nadie, ni por tener información exclusiva esto simplemente por comprender lo más mínimo de Fórmula 1, e incluso ya no de Fórmula 1, de cómo funciona la humanidad que el rendimiento de Checo Pérez actualmente es insostenible ha sumado, tengo por aquí las cifras, las cifras son de no quererlas ha sumado en las últimas, te lo tengo por aquí el dato, lo tengo por aquí ha sumado 15 puntos en las últimas 6 carreras, 15 puntos Nico Hulkenberg ha sumado más, vale, o sea, para que pongáis en contexto la situación la situación de Checo Pérez es insostenible, y no es la primera vez que está mal en Fórmula 1 Checo Pérez con el equipo Red Bull no es la primera vez que está lejos de Verstappen, no es la primera vez que está siquiera lejos de los podios pero es que ahora está sufriendo por sumar puntos y justo coincide con la irrupción de equipos como Mercedes y McLaren en la zona alta de la parrilla entonces, ya digo, no es el vídeo este para el rendimiento de Checo Pérez lo hemos comentado muchas veces, pero sí es el vídeo para comentar las famosas cláusulas de las que se han hecho eco varios medios que no son el blog de antoñito.com o sea, son medios importantes, son periodistas reputados que si sueltan esto, es que algo saben, o algo intuyen, o algo al menos se está comentando por el paddock ni siquiera el propio Christian Horner se está esforzando en ocultarlo Christian Horner ya ha dicho que es insostenible la situación de que Checo Pérez siga sin sumar puntos vale, o sea, no es, da igual que tenga contrato, es que vende mucho, da igual o sea, si no sumas puntos, si no cumples un mínimo, un mínimo no vas a seguir en Red Bull y no vas a seguir en Fórmula 1 ni él ni nadie, insisto, esto no es cuestión de que me guste más o menos Checo Pérez me gusta mucho Checo Pérez como piloto, sobre todo me gusta el Checo Pérez de antes de Red Bull el que demostraba ser uno de los mejores pilotos de la parrilla este Checo en Red Bull, no lo reconozco, y este de 2024, menos entonces, vamos a hablar un poquito de las cláusulas de salidas que se están comentando porque aquí, igual que os digo que creo que ahí es cierto y hay razones para creer que el futuro de Checo Pérez pende de un hilo y es mérito única y exclusivamente de Checo Pérez también os digo que esto de las cláusulas hay que cogerlo con pinzas ¿por qué? porque he visto en varios sitios, unos sitios hablan de una cláusula que permitiría a Red Bull bajar a Checo Pérez al equipo B, al equipo RB, a Bishakashab RB y otras que directamente hablan de cargárselo, de sacarlo del equipo de dejarlo fuera, de tercer piloto, de dejarlo fuera del coche tanto del Red Bull como del RB y esto, esta dualidad de informaciones, de rumores es la que me hace, no sé cuánto creerme estas cláusulas per se pero vamos a comentarlas porque creo que son interesantes hay una cláusula que habla de que Checo Pérez tendría que acabar al menos a 100 puntos de Max Verstappen a mitad de temporada y a final de temporada en este momento, con sólo 12 carreras disputadas Checo Pérez está a 137 puntos en dos carreras no lo remonta sería prácticamente imposible, sería cuestión de ganar dos carreras o conseguir una victoria y un podio prácticamente y que Verstappen no sumara puntos esto no lo va a cumplir o sea, ya podemos tenerlo claro esto no lo va a cumplir entonces, si esta cláusula existe deberíamos ver que en dos carreras Checo Pérez deja de ser piloto de Red Bull me extrañaría me extrañaría que esta cláusula fuera la que tuviera sentido yo creo que si Checo hace dos buenas carreras las dos siguientes y queda, que os digo yo tercero y quinto no te digo que gane las dos carreras pero queda tercero y quinto se le alarga la prórroga porque esta cláusula de 100 puntos se podría haber aplicado ya seguramente pero hay otra que habla de poderle bajar a RB y de no quedar 5 posiciones por debajo de Verstappen en el mundial que ahora mismo tampoco la cumple porque va séptimo y Verstappen va líder y está muy cerca a Russell también de adelantarlo entonces más allá de esto lo más sorprendente de todo son los nombres que se hablan para poder sustituir a Checo Pérez porque todos podemos estar más o menos de acuerdo en que la situación de Checo es difícilmente sostenible con la cantidad de pocos puntos que está sumando y en fin insisto, no quiero centrarme en esto pero hay que hablar de los sustitutos y la gran suerte que ha tenido Checo Pérez no este año sino los anteriores es que no hay nadie tirando la puerta no hay nadie llamando a la puerta con muchísima insistencia para ocupar el asiento de Red Bull y aquí hay dos vertientes que que son curiosas por eso os digo que cuando yo comento rumores y cuando se comentan rumores en general hablo de mí que soy el que el que está hablando ahora mismo no conozco que que usan otros periodistas otros creadores de contenido para hablar a mí me gusta mucho ver de dónde salen ver qué se comenta quién lo comenta y por qué porque este fin de semana en 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 el último gran premio que hemos vivido en Silverstone surgió el rumor de que Daniel Ricciardo podría ser el sustituto de de Checo Pérez para para las siguientes carreras en el equipo Red Bull en el equipo A vale pero también surgió el rumor al lado de que esto era una estrategia del manager de Ricciardo para bueno como hay que buscar el equipo a Ricciardo porque no va a seguir en RB el año que viene pues como un poquito menear el ambiente un poquito ver sensaciones y un poquito a ver si cuela un poquito el famoso de vamos a decir que a Ricciardo lo quiere Red Bull porque de esa manera al pin por ejemplo diría hostia en serio Red Bull se está planteando a Ricciardo y si vamos nosotros a por él vale o sea esto es un poquito estrategia de manager de primero de manager de piloto de Fórmula 1 y de hecho no me cuesta creer que precisamente si alguien tiene una reputación grande en la parrilla y tiene contactos y tiene capacidad de poder mover un rumor a su favor dentro de la parrilla es un tío como Daniel Ricciardo que lleva tantos años en la parrilla y que cuenta con la simpatía de tanta gente porque es un tío majísimo Daniel Ricciardo entonces no me extrañaría que aunque pudiera tener un poco de verdad porque el rumor de que Ricciardo pueda correr en Red Bull existe y debe existir y tiene fundamento en el momento que Red Bull el equipo Red Bull apuesta por un piloto de su perfil para el equipo B que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que Daniel Ricciardo esté en el equipo B de Red Bull si no es a ver si algún día le podemos subir al coche A ninguno vale porque no encaja con la filosofía de un equipo de formación de jóvenes pilotos a partir de ahí es verdad que él no ha tirado la puerta abajo es verdad que ha hecho unas pocas carreras buenas últimamente pero no creo que lleguen al nivel de poder decir hay que subirle a Red Bull también es cierto que no siempre funciona con la lógica la Fórmula 1 Mercedes ahora mismo se está planteando seriamente y su primera opción es subir a un chaval de 17 años en su primer año de Fórmula 2 al Mercedes del año que viene no es algo lógico tiene las opciones que tiene Mercedes pero lo van a hacer no siempre funciona con la lógica puede que Red Bull aplique este mismo sentido de bueno tenemos unos recuerdos muy bonitos de lo que Daniel Ricciardo nos aportó en Fórmula 1 su etapa entre 2014 y 2018 ahí está si visteis Fórmula 1 en esa época vimos uno de los mejores pilotos de la parrilla sin duda Daniel Ricciardo una bestia adelantando una bestia frenando más tarde que el resto un tío que le compitió cara a cara a Max Verstappen es verdad que Max Verstappen mucho más joven y inexperto que el actual pero un tío que en Red Bull es intachable su trayectoria igual que en Renault los primeros de Ricciardo empezaron en McLaren es otro tipo de otro tipo de piloto entonces no siempre funciona con la lógica la Fórmula 1 yo me puedo creer que Ricciardo es una opción para Red Bull o era una opción para Red Bull a día de hoy me cuesta quererlo un poco más salvo que Red Bull diga mira le trajimos para intentar esto no perdemos nada viendo el rendimiento actual de Jacob Pérez pero es que el otro rumor el otro rumor es más loco aún se habla de que Liam Lawson podría ser el que se subiera al Red Bull y esto ya me parece la gran locura porque si me parece arriesgado subir a Daniel Ricciardo pero podría entenderlo en el sentido de bueno este chico está con nosotros hace un tiempo le fichamos única y exclusivamente para ver si nos podría cuadrar en el equipo bueno podríamos tal pero Liam Lawson que hizo 5 o 6 carreras no me acuerdo cuántas perdón no he mirado la estadística 5 o 6 carreras con RB el año pasado con la lesión de Ricciardo y lo hizo muy bien muy bien al ritmo de su noda una actuación excelente ¿cómo va a ser la opción directamente para Red Bull? pero estamos locos un chaval que lleva un año casi sin subirse al coche en sesión oficial me refiero vamos a o sea antes que Ricciardo antes que su noda por cierto el nombre de Yuki Sonoda ni sale Yuki Sonoda ha renovado con RB es el único piloto que tiene contacto para 2025 de RB no se cuenta con él o sea Yuki Sonoda está fuerísima de RB para 2026 eso es lo que me quiere decir esto Yuki Sonoda está solo en RB por Honda yo siempre he pensado que no que no tenía sentido y que además Honda lleva años de prestado en Red Bull simplemente aportando el motor y ya está porque están trabajando en el suyo propio pero Yuki Sonoda está fuera entiendo del programa Red Bull para 2026 no tiene sentido que ni entre en las quinielas que se hable antes de Ricciardo o que se hable antes de Lawson Sonoda está haciendo mejor temporada que Ricciardo diría está un poco a la par Ricciardo está un poco más cerca en las últimas carreras pero no está haciendo peor temporada que Ricciardo y Lawson es un piloto que me encantó de sus actuaciones pero ¿cómo le vas a subir directamente a Red Bull? es que no aprendió nada Red Bull de subir tan rápido a Alexander Albon que lo hizo bastante bien la verdad no sé es muy raro pero son los dos rumores que surgen entonces ya digo en Fórmula 1 la lógica a veces no aplica no aplica y yo no sé ya qué creerme yo no sé qué pensáis vosotros para mí en mi opinión ¿vale? creo que a Checo Pérez le vendría muy bien salir de Red Bull lo dije cuando renovó creo que Checo Pérez volvería a encontrarse en un mejor estado de forma saliendo del equipo Red Bull claramente este coche no lo entiende claramente el equipo tampoco le está esperando no funciona esta pareja yo he visto a Checo Pérez destacar en coches de media tabla era el momento hace dos meses en lugar de renovar de buscar hueco fuera de la parrilla cuando se movía tanto para reencontrarte a ti mismo apostar por un proyecto a largo plazo porque ahora mismo con un coche que está para ganar carreras no eres capaz casi de sumar puntos entonces vete a un coche que pueda sumar puntos a ver si eres capaz de encontrarte buen estado de forma y rascar podios igual es más útil es más inteligente porque lleva cuatro años en Red Bull y salvo algún inicio de temporada más o menos prometedor no es capaz de encontrar un buen nivel entonces bueno esta es la opinión que yo he dicho entonces a mí me gustaría ver a Checo Pérez fuera de Red Bull tanto por Checo Pérez como por Red Bull porque tampoco me gusta ver un coche rápido se ha aprovechado y yo si me preguntáis a mí qué querría yo ver por nostalgia me gustaría ver a Ricciardo me gustaría una segunda oportunidad de Ricciardo no se la ha ganado no se la merece pero me gustaría ver una segunda oportunidad de Ricciardo porque me gustó mucho el Ricciardo que vi en Red Bull pero no sé si tiene mucho sentido pero en parte la gracia de esta competición a veces es el poco sentido que tienen las cosas que pasan pero bueno esta es mi opinión igual termina subiendo a Lawson igual no termina subiendo a nadie vamos a ver qué pasa en Hungría yo creo que en Hungría todavía se subirá a Checo Pérez pero igual sí que es la última oportunidad sí que es el ultimátum veremos qué sucede tenéis la caja de comentarios para decirme qué haríais vosotros si fuerais Christian Horner si fuerais Helmut Marco si fuerais Checo Pérez ¿no? ¿qué haríais? si fuerais Ricciardo bueno Ricciardo dar palmas con las orejas ¿no? vaya oportunidad le podría caer al cielo tenéis la cajita de comentarios y nos vemos leyendo nos vemos chico Pérez 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 Gracias.